Oye, ¿qué pasa? Y bienvenidos de nuevo a Big Wheels, el espectáculo donde vamos a ver los más grandes y mejores SUVs del mercado. Hoy, revelaremos los 5 principales SUVs del mundo en 2023 en función de cuánto espacio de carga tienen. Estos son los megaques para la carretera, las máquinas máximas para mover personas y cosas en estilo y comodidad. Antes de comenzar, presiona el botón de gusto y suscríbete a nuestro canal para obtener más videos como este. Y no olvides dejar un comentario a continuación y háganos saber cuál de estos SUVs es tu favorito. Vamos a entrar en ello. 5 BMW Burekifri 7 que empezó a nuestra lista es BMW Burekifri 7, el SUV insignia de la marca de lujo alemana. X7 se actualizó en 2023 con un aspecto más futurista y un nuevo sistema de infoentretenimiento. Puede tener hasta 7 pasajeros en 3 filas y cómodas alojamientos en primera y segunda fila. La sala de pasajeros de tercera fila es apretada y el espacio de carga no puede igualar a la competencia. El X7 tiene 90,4 pies cúbicos de carga, lo cual es bueno pero por debajo del promedio para SUV de lujo grandes. El X7 tiene una cabina lujosa y un potente motor. Es menos ágil que los BMW SUV más pequeños como el X5 pero impresiona con su conducción suave. Apple CarPlay, Android Auto, techo panorámico y muchas tecnologías de seguridad son estándar. El sistema de infoentretenimiento actualizado tiene una curva de aprendizaje pronunciada pero es fácil de usar con práctica. El siguiente rover de 4 Land Rover es el Land Rover, el emblemático SUV que ha sido completamente rediseñado para 2023. Más refinado que nunca, establece el estándar entre los SUV de lujo. No dejes que su apariencia lujosa te engañe. El Range Rover es una estrella fuera de carretera. Viene estándar con dirección de cuatro ruedas, tracción de todas las ruedas y suspensión de aire adaptativa. Esa configuración le permite seguir senderos al mismo tiempo que tiene un viaje cómodo en la carretera. El Range Rover está disponible en estilos de cuerpo SWV de base de ruedas corta y LVB de base de ruedas larga. Se vende en versiones de dos y tres filas y asientos hasta siete pasajeros. El modelo SWV tiene una capacidad máxima de carga de 92,9 pies cúbicos, mientras que el modelo LVB tiene 96 pies cúbicos. Eso es impresionante para cualquier SUV, mucho menos uno tan lujoso y capaz. El tercer lugar en nuestra lista de tres suburbios de Chevrolet es el suburbio de Chevrolet, uno de los nombres más largos en la historia del automóvil. El Suburban es un SUV de tamaño completo que comparte muchos componentes con la camioneta Chevrolet Tahoe y Silverado. Puede sentar hasta nueve pasajeros en filas, con espacio generoso para las piernas y cabeza en todos los asientos. También tiene una enorme zona de carga que puede tragar casi cualquier cosa que le arrojes. La capacidad máxima de carga de los suburbios es de 144,7 pies cúbicos, uno de los más altos de su clase. El suburbio ofrece un viaje suave y mucha potencia desde sus motores V8 o motores turbodiesel opcionales. Tiene una larga lista de características estándar y opciones disponibles, incluyendo Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, sistema de entretenimiento del asiento trasero, pantalla Head-Up y múltiples asistencias al conductor. El suburbio también puede remolcar hasta ochinchi 300 libras cuando está equipado adecuadamente. El segundo campeón en nuestra lista es la expedición de Ford Max, una versión extendida de la expedición de tamaño completo de la SUV de Ford. La expedición Max es uno de los vehículos más grandes en la carretera hoy, mide más de 18 pies de largo y pesa más de 6 mil libras. Puede tener hasta ocho pasajeros en tres filas, con amplio espacio y comodidad para todos a bordo. Tiene una zona de carga grande para cualquier carga que necesite transportar. La expedición Max tiene una capacidad máxima de carga de 148 pies cúbicos, que es ligeramente más que la suburbia. Expedición Max ofrece un viaje suave y un rendimiento fuerte desde su motor turboalimentado V6 que produce 375 caballos de fuerza o 400 caballos de fuerza en algunos freem. Impresionante capacidad de remolque de hasta 9 mil libras cuando está adecuadamente equipada. Expedición Max viene con un sistema de infoentretenimiento amigable con Apple CarPlay inalámbrico y Android Auto, un hotspot Wi-Fi y una serie de funciones de seguridad. También ofrece algunas opciones de lujo como un techo panorámico, asientos de cuero y un sistema de sonido de Bang y Lufthansa. Una GMC Yukon XL y finalmente el primer lugar en nuestra lista es el GMC Yukon XL, el SUV más grande del mundo en 2023. El Yukon XL es un SUV de tamaño completo que comparte plataforma y motores con Chevrolet Suburban y Tahoe. Puede tener hasta nueve pasajeros en tres filas con mucho espacio y comodidad para todos. Tiene una gran zona de carga para casi cualquier cosa que necesite transportar. El Yukon XL tiene una capacidad máxima de carga de 144,7 pies cúbicos, lo mismo que el suburbio. El Yukon XL ofrece un viaje suave y mucha potencia desde su motor V8 o motor turbodiesel opcional. Tiene una larga lista de características estándar y opciones, incluido Apple CarPlay inalámbrico, Android Auto, sistema de entretenimiento del asiento trasero, pantalla Head Up y múltiples asistencias al conductor. El Yukon XL también puede remolcar hasta 8,400 libras cuando está equipado adecuadamente. El Yukon XL se destaca de los Suburban con su diseño interior y exterior más exclusivo, así como el lujoso Denali que añade más características tecnológicas. El Yukon XL también ofrece un decorado AT4 que agrega más capacidad fuera de carretera y estilo robusto. ¿Cuál de estos SUV te gustaría tener? Háganos saber en los comentarios a continuación. No olvides gustar y suscribirnos a más videos como este. Gracias por mirar. Nos vemos la próxima vez en Ruedas Grandes.